¡Suscríbete al canal! En la parte superior derecha Julián y yo nos encontramos en la parte de desinfección ¿Alguna sospecha? ¿Habrán estado con alguno de ustedes? ¿Con ustedes, gran huevo? ¿Por qué no hay pruebas? Ah, sí, 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 no hay muchas pruebas. ¿Entonces qué van a votar? ¿Qué voto Bogotá? Yo skipé, pero es que no hay pruebas de nada. Y otra vez, vuelven. Habían pillado al lado mío y ni se dio cuenta, Dios mío. Pero bueno, sigamos con el cútero, vuelvo en el cútero. Ahí se me... Yo lo encontré, así que no fui yo. ¡Uy, no, parce, me mataron cuando ya estábamos ahí! ¡Y ustedes no! ¡Uy, es el cútero de hacker! ¡Qué cútero! ¡Uy, no! ¡Uy, mi mea! Yo escuché a mí que yo escuché un... Yo escuché un... ¡Pum! Pero yo, ¿por qué? ¡Si yo estaba con ellos en el reactor! ¡Ay, padre! Ahí me huele a chichico, yo no sé. Eso lo digo. Ahí me huele a chichi. ¡Cállese que los noctores estaban muertos, cállese! Eso me me ayudó a quitar lo que se abotaron en la primera. ¡Uy, qué man es tan ciego con el oro! ¡Uy, sí! Pero, ¿váganle, Julián? Yo voté por chichico. Chico. ¡Chiche, chico! ¡Pichiquito! ¡Pichiquito! ¡Muy manco, padre! ¡Uy, se salvó el solo, parce! ¡No! ¡Uy, qué! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y se entendí? ¡Pero yo estaba en la cafetera y había fruto! a mi no me chimpen chichico primero chichico si no llegas el chichico votamos a androx porque lo estan culpando votenme a mi si no es chichico es androx porque lo estan culpando votenme vea y porque yo papá yo estaba en la cafetería y todos me vieron pero es que ya lo habian matado vea es androx que lo mate re hacker si es el favorito es que el que tengo en la cabeza si me cae bien el otro no shhh mutense shhhh El único que se quedó fue Bogotá El único que se quedó fue Bogotá Yo no estoy porque yo estaba con Fadaliego Fadaliego es el que yo estaba con él haciendo los cables El Androx está haciendo el papel de su vida Yo le digo que no lo puto porque más tarde lo puto mejor Me silencio Jue de puto ¿Qué pasó? Es Brancho ¿Por qué? Me voy hacia arriba Pero si usted se puso en una esquina No caso, Brancho estaba conmigo Cállate y déjeme hablar a mí Brancho estaba conmigo Yo fui el que paró lo que sabotearon papi Si usted se fue Claro que no El Brancho estaba conmigo Uy, es vitalicio Estaba con Fadaliego Vea, 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 vea No, no, no Bogotá Bogotá, espere Bogotá, escúcheme Escúcheme Si me votan a mí Y no llego a ser yo Votan a Androx y a Fadaliego Si no es Brancho Votamos a Androx Déjeme hablar a mí Vea Solo les voy a decir No, casi se llego No, no ¿Listo? Hágalo No, no, no Es que son ustedes estos Si llega a ser Brancho Dejo que me voten a mí Si pilla Si pilla Es que Brancho estaba conmigo Ustedes son unos falsos Uy, ¡Uy! ¡Sálelo! Yo estoy con... Con balamada ¡No! 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 Es que se los dije Les dije que era Androx Y yo no sé cómo habla Androx Cuando miente No, no No, no No, no podía No, no podía No, es que Brancho Brancho se quedó mirándome Ahí Pero man Es que no Yo pensé que usted estaba arreglándole oxígeno Y se quedó quieto Y luego se fue para una esquina Y dije ¡Ya terminaron! Es que ya sé que es usted Pero igual quiero que lo echen ¡Cochina! ¿A que se quede callado para el piso? Para afuera ¡Cállese, cállese! ¿A que se quede callado para el piso? ¿A que se quede callado para el piso? a la madre y eso lo digo. Pero igual no tengo ninguna prueba, entonces lo voy a dar a skip. Yo tampoco tengo ni idea. Yo tampoco tengo ni idea aquí en el juego. Yo soy muy callao. La próxima lo vamos a botar si no dice nada. El chichico me va a matar. ¿Qué fue? Perros. ¿Qué pasó? El Androx dijo, lo matan. No es que iba a decir, el Androx dijo, ¿cómo se usa esto? Pues de una vez salió la letra de que habían saboteado. Pero Androx estaba muerto, entonces la acabe. ¿Qué pasó? Abrano es. Me sospechó muchísimo en Fareninsky. Abrano es. La puta madre. La puta madre. La puta madre. Es el único que no he visto en toda la partida. El único. Yo me la pasé caminando en todo. Es Santi, es Santi. Es Santi. Es Santi. Si no es Santi me votan a mí. Si no es Santi me votan a mí. Por favor voten a Santiago. Voten a a ese Diego que está de boco. Si no es Santi me votan a mí. Está de boco en ese vitalicio. Vale. Votenlo tú a Santiago. Y el que no vote por Santiago es el impostor, veanlo, 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 ya lo tienen, ya lo tienen muchachos, yo sé que ya lo tienen, ya sé que ya lo tienen donde Santi se ha impostor. Es que... Es anticronos, es anticronos, es anticronos. ¿Por qué yo, papi? No tiene argumentos de que sea yo, entonces no hay ganada. Y la ley es... No hay ganada. No hay ganada. ¿Quién fue el único que no votó? ¿Quién fue el único que no votó a Santi? No, Vitalita es muy... está muy raro. ¿Quién fue el único que no votó a Santi? ¡Tan idiota! ¿Por qué le voy a votar a Santi? ¿Qué voy a votar a mi compañero? ¿Qué voy a votar a mi compañero? ¿Qué voy a votar a mi compañero? Ese Vitalita sale como unas bobadas. Solo supuestro... ¡Túme robéalo! ¡Veá como está exaltado el cronos! ¡Ustedes van a ser una cronos! ¡Pues cómo no se me está echando la culpa a mi durante el 25! ¡No! ¡Suscríbete a ti, cállese, cállese que está formando la decisión! ¡Suscríbete! Somos cinco. ¡Somos... ¡No está echando la culpa a mi! ¡Si no es cronos, votenme a mí! ¡Si no es cronos, votenme a mí! ¡Ah, no! ¡Entonces cómo es decir! ¡Ay, mate a mi mamá! ¡Si no es mi mamá! ¡Eres el crono de Dios! ¡Háganme caso! ¡Nan nada, señor! No tiene nada, señor. ¡Ustedes solo son sus posiciones? ¡Me heกlo! ¡Vealos... ¡¿Cómo está estresado!? ¿Cómo estás estresado? ¿Cómo estás estresado? ¿Cómo estás estresado? ¿Cómo te meten a mi yo no sé? ¡Oh! ¿No me necesitas ir más a mi? ¡Ya! ¡No me necesitas ir más a mi yo! ¡No me necesitas ir más a mi yo!